Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Cuánto tiempo hace falta para que borres las heridas que te hiciste en el amor Cuántas veces te he dicho que solo tú tienes la llave que abre y cierra el dolor Mira que hemos hablado, que los recuerdos son mentiras Y que no hubiera razón Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando No hay que esperar milagros, porque tampoco los pedías Cuando hiciste el amor No debes de hacer planes, tú no decides el futuro Cuando se trata de dos Mira que hemos hablado, que los recuerdos son mentiras Y que no hubiera razón Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado Ay, qué pesado, qué pesado Ay, qué pesado Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado 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 Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado